Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será después Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será después Y así te has pasado todo el tiempo desde que te conocí Yo no sé por qué no quieres tú conmigo un día salir No pienses mal de mi cariño Te quiero bien, te ofrezco amor Podemos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy Y cuando pues Y yo sigo y sigo enamorado Cada día más de ti El mismo tiempo que tengo Tengo de tanto y tanto insistir No pienses mal de mi cariño Te quiero bien, te ofrezco amor Podemos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, será otra vez Ahora no, ahora no, será después Ahora no, será otra vez Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedes hoy Y cuando pues Ahora no, será otra vez Ahora no, ahora no Que de malo hay en que quiera ser tu amigo Sé que he sido insistente y lo seguiré siendo Porque todo esto es superior a mis fuerzas Al orgullo mismo He querido verte para decirte que Me gustas Váyase, se lo ruego Y que no descansaré hasta hacerme tu amigo